Aquí le quiero presentar la entrevista del congresista japonés Yoshiharo Asakawa, con quien pudimos charlar y nos contó realmente lo que está sucediendo en Japón, lo difícil que ha sido para él. Sin embargo, es un congresista que llegó a su puesto después de prometerle al pueblo de Japón que él abriría o llevaría este fenómeno hasta el Congreso. Resulta por demás interesante, además de que realizará en breve un viaje a los Estados Unidos donde entrará en contacto precisamente con los congresistas de los Estados Unidos que están participando en esta investigación. Y ahí entonces podría empezarse a abrir algo extraordinario, la colaboración entre estos países para descubrir la realidad de este fenómeno. Los recientes acontecimientos registrados entre los días 10 y 12 de febrero del 2023 en territorio norteamericano y canadiense han generado un impacto extraordinario alrededor del mundo, motivando que el tema sea de interés en lugares lejanos como Japón, donde funcionarios como el congresista el señor Yoshiharo Asakawa se han mostrado abiertos para incluir en la agenda política de esta nación el tema de la presencia de los objetos anómalos no identificados. Por tal motivo, el periodista Jaime Maussan lo buscó hasta Japón para que compartiera con Tercer Milenio los detalles de su iniciativa por llevar el tema a las más altas esferas políticas de su país. ¿Cuál es la posición del gobierno japonés con respecto al fenómeno de los OVNIs o también llamados objetos anómalos o UAPs? Yo personalmente, cuando hubo elecciones el año pasado, aquí en Japón, hablé particularmente del asunto de los OVNIs. Es muy importante que Japón se incorpore a esta apertura que se está dando a nivel mundial. ¿Qué pasa si en cualquier momento los Estados Unidos se abren a esto y Japón todavía está cerrado al tema? Creo que ahí se va a ver un poco mal esto y creo que Japón, siendo uno de los países más avanzados del mundo, tiene también la obligación de ponerse al tanto de todo lo que está ocurriendo. Aquí en Japón, tenemos a un gran investigador del fenómeno OVNI que se llama Ishiro Kasikawa, quien considera que si el asunto ya está siendo tratado por el gobierno de los Estados Unidos, en consecuencia, el gobierno de Japón, principalmente, también ya debería abordarlo. ¿Por qué usted cree que se ha mantenido esto en secreto por tanto tiempo? Le voy a comentar una anécdota personal. Yo cuando tenía la edad de 14 años, tuve la oportunidad de observar a través de un telescopio, por espacio de 15 a 20 minutos, un OVNI. Pero no solo fui yo, me acompañaban muchas personas. Por eso, es que tengo conocimiento de que algo está ocurriendo. En 1986, un piloto de Japan Airlines tuvo la oportunidad de observar cuando sobrevolaba Alaska un OVNI gigante. El capitán de esta aeronave, el señor Teraguchi, en aquel tiempo fue muy criticado, ya que se dijo que lo que en realidad observó era el planeta Venus. Es imposible que él haya cometido este error durante tantos minutos. ¿Cómo es posible que confundiera un planeta con un OVNI? A raíz de su testimonio, el capitán fue degradado de su cargo y fue presionado políticamente desde muy arriba. Imagínese, esto fue hace más de 30 años. En el año 2022, él se convirtió en congresista y durante su campaña, él prometió que llevaría el tema de los OVNIs ante el Congreso. En nuestro Congreso, que está integrado por 700 miembros, él fue el único que habló del tema, pero enfrentó una gran presión para no hacerlo. Sin embargo, ahora que el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido abiertamente que existe este problema y que es real, me esforzaré más para llevar este asunto al gobierno de Japón. Si él tuviera más poder político, ¿qué haría? Considero que en un tiempo aproximado, en el futuro, que puede ser de dos a tres años, se revelará mucho más información en torno al problema de los OVNIs. Yo, por supuesto, continuaré mi carrera política, la cual podría ir de cinco a diez años. y en ese tiempo, estoy convencido de que habrá mucho más información disponible del asunto de los OVNIs. Recientemente, el director de la NASA, Bill Nelson, vino a Japón y tuve la oportunidad de encontrarme con él, así como con otros congresistas. una de las preguntas que se le realizaron fue precisamente esa, su opinión sobre los OVNIs y él respondió que tuvo la oportunidad de hablar con pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quienes observaron OVNIs y le confirmaron que existen. Cuando los políticos aquí en Japón escucharon esa respuesta directamente del director de la NASA, simplemente se quedaron callados. Considero que ya para este verano puede haber avances aquí en mi nación sobre el tema. Aquí en Japón, la palabra OVNI está asociada a naves de origen extraterrestre. Yo pienso que algunos de estos objetos podrían tratarse de algún tipo de armamento de origen militar o empresa que maneja tecnología avanzada, pero también creo que podría tratarse de algún tipo de sonda enviada a la Tierra por civilizaciones extraterrestres. No están tripuladas y serían operadas a distancia con inteligencia artificial. Existe esa posibilidad. Aquí en este periódico puede observar que se menciona a los OVNIs y su relación con la inteligencia artificial. Es algo que están considerando los especialistas y ese es el enfoque con el cual yo quiero abordar este tema. Al término de la entrevista, el funcionario informó al periodista Jaime Maussan que próximamente visitará los Estados Unidos y México, donde podrá dar seguimiento a su iniciativa para llevar el asunto de los OVNIs al Senado de su país. ¡Gracias! ¡Gracias!